Anoche en el Teatro del Círculo con el gran Richard Marx que se presentó a rockearla y además porque volvieron los lentos, una noche llena de clásicos con Richard Marx que realmente fue para el recuerdo. Yo, bueno, no lo habíamos visto nunca porque fue la primera vez que se presenta en Argentina, primera vez que llega a Argentina y su primer lugar en Argentina donde fue acá en Rosario. Porque anoche estuvo en el Teatro del Círculo, esta noche se va a estar presentando en el Ópera en Buenos Aires. Allí lo vemos muy flaquito, se mantiene muy bien a los 54 años. El gran Richard Marx, creador de éxitos en los 87, 88, 90, sonaba de una manera increíble. Así pasó Richard Marx en Rosario. Mirá, vamos a disfrutarlo. Mirá, vamos a disfrutar. Mirá, vamos a disfrutar. Música Un sentimiento y hace muchos años que lo escuchamos de toda la vida y bueno nos trae recuerdos Nos acompañó toda la juventud Es algo, no sé Vuelvo a tener 18, 17 años hoy No sé Y nos gusta de toda la vida Aparte un músico internacional Un capo Imaginate tenerlo en Rosario hoy para nosotros es un sueño Así que tuvimos artistas internacionales que no vienen Que ahora tenemos que ir a Buenos Aires Bueno, la oportunidad de que el trato lo traiga Y Rosario esté acá para nosotros es increíble Y es un clásico, lo escuchábamos Yo cuando era más chico Y los temas de él siempre me gustaron Y es probable, es probable No sé si Lento con Richard Marr Pero las canciones de él Al ritmo de él Espectaculares Sí, al ritmo de él Porque me gusta, porque es de mi época Porque amo la música de los 80 Y bueno, yo soy de esa generación De la generación donde él se hizo hiper famoso Porque me gustan sus baladas Y me gusta su rock también Estoy que no puedo más ¿Estamos esperando algún tema en particular? Todos Incelia, que cante un poco de todo Y lo último, bueno, ni hablar Hermoso Con el inglés Aprendiendo Así que bueno, lo que podamos Los coros Podremos cantar, acompañar Cuando éramos jóvenes Qué sé yo Lo más lindo de la época nuestra Que era cuando éramos chicos Encima es el tema que ella entró En su cumpleaños de 15 Así que Recuerdo total Así que Entramos a los 15 Además, sí En mi fiesta de 15 ¿Cuál tema era? Angelina No era el que se usaba en ese momento Que era Esperando aquí por ti Ese no entraban todas Yo elegí otro Y nos transporta a los grandes Lentos Donde uno Tuvo la posibilidad de conocer Por ejemplo A mi esposa Y bueno Son momentos que no se olvidan Hermosos, me encantan Por eso, regalo de aniversario Ah, bien Regalo de aniversario ¿Se jugó? Sí, se jugó Bastante Se jugó Sí, sí Bueno Regalo de aniversario Y cumpleaños míos también ¿A qué época nos transporta Richard? ¿A qué nos hace acordar? La adolescencia La adolescencia La adora Añorada adolescencia